Un accidente de tránsito se presentó en la vía alterna interna a la altura del barrio Gamboa. En el mismo se vio involucrado una moto y un Carpati. Allí perdió la vida Cristian Andrés Balanta Núñez y resultó herido John Grueso, teniendo que ser trasladado este a la clínica Santa Sofía. Según versiones, el campero estaba cumpliendo su ruta normal cuando los dos sujetos que se movilizaban en la moto, al parecer perdieron el control del vehículo y se estrellaron contra el campero, el cual iba en movimiento. Las autoridades de tránsito que llegaron al sitio iniciaron con las investigaciones para determinar quién pudo ser el culpable de este accidente.